Bien, y esta jornada continuaría la discusión y votación del reglamento de la convención constitucional. Este debate comenzó ayer y en él se decidió que la mesa directiva va a ser rotativa y además van a poder ser reemplazados los integrantes después de seis meses. Para conversar al respecto tomamos contacto con el vicepresidente de la convención, Jaime Baza. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Meganoticias Alerta. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Jaime, decía yo en la introducción, continuaría hoy la discusión porque acabamos de saber y confirmar de que habría un caso positivo de COVID-19 dentro de los integrantes de la convención constitucional. Quería consultarte tú acerca de eso efectivamente si tienes más antecedentes de lo que ha ocurrido y efectivamente cómo va a operar esta situación dentro de la convención. Bueno, en efecto hay un caso confirmado de COVID-19 entre los constituyentes, un solo caso hasta ahora. Estamos activando los protocolos que se ha dado la propia convención en contacto con la Seremia para poder confirmar el curso de acción a seguir. Por ahora hemos decidido suspender el inicio de la sesión que estaba programada para hoy, generar las condiciones necesarias para que todas y todos puedan sesionar de manera telemática y esperar a la información oficial de la Seremia para ver cómo seguimos durante el día. Pero por ahora entonces no habría sesión durante la mañana, durante el día y efectivamente si ustedes van a tener que irse a sus casas de manera preventiva o efectivamente van a esperar primero los protocolos que digan de la autoría de salud. Por lo pronto la sesión que iniciaba a las 9.30 ya se ha suspendido, vamos a iniciar a las 12, pero esperaremos la confirmación oficial por parte de la Seremia durante la mañana para ver si efectivamente iniciamos a las 12 o más bien por la tarde o derechamente el lunes. Muy bien Jaime, muchas gracias por aclarar esta información que ha sido justamente muy relevante en estos momentos.